Emelito, 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 pipi emelito, pipi emelito Emelito, 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 pipi emelito No, no tengo miedo, no, yo no me escapo Este meneíto contigo quiero bailar El meneíto, el meneíto, el meneíto pipi El meneíto, el meneíto, el meneíto, el meneíto, meneíto, meneíto pipi Mira como va lo chica, mira como bailo chica Tú lo sabes bien que como yo no hay otro igual Mira como va lo chica, mira como va lo chica Tú lo sabes bien que como yo no hay otro igual Mira como gozo chica, mira como gozo No te vas, no te escape chica, déjate atrapar Mira como gozo chica, mira como gozo No te vas, no te escape chica, déjate atrapar Eres mi tuchote, eres mi grandote y este meneito contigo quiero bailar Eres mi ternura y mi sabrosura y este meneito contigo quiero gozar El meneito, el meneito, el meneito pipi, el meneito pipi El meneito, el meneito, el meneito, el meneito, meneito pipi El meneito, el meneito pipi, el meneito, el meneito, el meneito pipi Olhad socialist team El meneito pipi